Carlos, bueno, la expectativa, ¿no? El debut del Nacional 2017 en Copa Libertadores de América, esa expectativa por ser usted un hombre que marcó diferencia en el 2016 en el gol de otro equipo, ahora con el Nacional. ¿Cómo está la expectativa? Sí, muy buena. Esperamos que el 2017 sea muy provechoso tanto para Carlos Quintero como para el Nacional. Esperemos que sea un ambiente bueno y se pueda lucir de lo mejor, hacer las cosas bien de ahorita de este partido de Copa Libertadores. Y tratar de hacerlo de lo mejor para tratar de pasar a la fase de grupo. ¿El clima? ¿Cómo lo has sentido? Allá también, por ejemplo, en Ecuador está Guayaquil, climas muy calientes, con una humedad bastante grande. ¿Esto es una complicación para el equipo, para ti personalmente? No, no, creo que el equipo lo que hoy día demostró con el trabajo que puede correr aquí de igual manera, ¿no? Es un clima suave. Esperemos lograr un buen partido y obtener un resultado positivo al 100% el día martes. ¿Qué se sabe del Atlético Tucumán, lo que habrían dicho los compañeros, el profesor sobre todo? Bueno, ya lo que hemos visto es un equipo que le gusta presionar mucho, complica mucho, hay que estar concentrado en los 90 minutos para que no nos perjudiquen. ¿Imaginas un partido dinámico, Carlos? Sí, sí, sí se lo puede hacer, nosotros tenemos buena dinámica y creo que puede ser un partido muy vistoso. ¿Se definen las áreas como lo dijo el profe? Bueno, claro, hay que estar con motivo 100% concentrado, hay que, la mínima que se dé, tratar de enchallarla, tratar de complicarlos a ellos para que el partido del otro martes salga de lo mejor. La clave va a ser la concentración, ¿no? Fundamental en este tipo de partidos y en este tipo de series. Sí, sí, eso siempre es. Esperemos que se dé para nosotros y obtener una victoria. Gracias. Finalmente, Carlos. Gracias.